Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy es domingo y ya sabemos lo que eso significa Que toca hacer un buen resumen de las noticias y rumores más importantes de los últimos días Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás Para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes De gratis ayuda mucho Ahora sí, sin más que decir, comencemos Arranquemos con un par de noticias de la recién estrenada Atman Duvass Quantumania Y es que resulta que se revelaron estas fotos desde el set de grabación De una subtrama eliminada de la película Las cuales revelan que Hope Van Dyne, mejor conocida como Wasp, iba a tener hijos De esta película también tenemos que se convirtió en la película de Atman con mejor debut en taquilla Según fuentes de Hollywood Reporter, solo la segunda temporada de Loki y Secret Invasion Son las únicas series que tienen un estreno asegurado para este año en Disney Plus Proyectos como Echo o Ironheart llegarían hasta el otro año Y series que apenas están empezando su proceso de producción van a paso muy lento Esto con el objetivo de ofrecer más tiempo de producción El presidente de Marvel Studios dio una entrevista con el portal Entertainment Weekly Donde reveló nuevos detalles del futuro del MCU Esto fue lo que dijo El ritmo de estreno de las series de Marvel irá cambiando conforme avancemos en las fases 5 y 6 Esto con el fin de dar un respiro entre proyectos Esto significa que pueden haber menos series por año o más tiempo de espera entre series Ya sabe cómo introducirá a los X-Men en el MCU Deadpool 3 será clasificación más 18 Es decir, que el mercenario mantiene su tono de siempre esta vez de la mano de Marvel Studios Thunderbolt Ross será el presidente de Estados Unidos en Capitán América 4 Bucky Waring será el líder de los Thunderbolts Spider-Man 4 está en camino y ya se está escribiendo un guión Kane Falle de hecho afirma que ya tienen la historia armada Y concluye diciendo que los 4 Fantásticos serán un pilar en el MCU tras su primera entrega Y promete que pronto habrá noticias de esta película Y hablando de los 4 Fantásticos Tenemos que el periodista de entretenimiento Jeff Snyder Reveló que Marvel Studios estaría buscando actores y actrices de entre 30 y 35 años para los papeles de Sue Storm y Reed Richards Esto debido a que el estudio quiere que estos dos personajes ya sean padres en esta película Recordemos que el objetivo de Kane y Falle es hacer algo diferente a lo que ya hemos visto Incluso afirmó que esta película no se enfocará en los orígenes de los personajes También reveló que Marvel Studios empezará el proceso de casting para la película este mismo mes Al parecer el primer personaje en ser castigado será su Storm y después buscarán a los demás En otras noticias tenemos que la segunda temporada de X-Men 97 ya está en producción Emma Corrine interpretará a la villana de Deadpool 3 Aún se desconoce quién será la antagonista Se reveló el primer póster de Marvel También se confirma un atraso en su fecha de estreno Pasando del 7 de Julio al 10 de Noviembre de este año Se filtró el primer vistazo a la Capitana Carter en la segunda temporada de What If Y parece que tiene un diseño algo medieval Y para concluir con Marvel tenemos que Patrick Stewart promete que aún quedan cosas por ver de su papel de Charles Xavier Y también quedan cosas por ver del magneto de Ian McKellen Afirmando que estos dos no han terminado con sus respectivos personajes en la saga Los Mutantes Ya pasando a DC Comics se reveló el primer vistazo a Lady Gaga en la secuela de Joker Según reportes la actriz nominada al Oscar interpretará a Harley Quinn James Gunn confirma que en los próximos 6 meses se revelará parte del elenco de su nuevo universo de DC Creator Commando, el primer proyecto de DC bajo la administración de James Gunn Ya está en producción y parece que Frank Grillo se sumó al proyecto Se confirma que la secuela Constantine protagonizada por Ken O'Ribs sigue en desarrollo El guionista de esta película confirma que ampliará los temas que trajo la original Sobre cómo mantener la barrera entre la tierra y las criaturas malvadas que están al otro lado Según el periodista Jeff Schneider, Robert Pattinson aparecerá como Batman en la serie del pingüino para Show Max La cual contará con 8 episodios en total y conectará directamente con la secuela de Mark Reaves Y para concluir tenemos que John Campia, sí, el mismo que filtró estas imágenes de Spider-Man No Way Home Afirma que una de sus fuentes le comentó que existe la posibilidad de que Grant Gustin reemplace a Ezra Miller como Flash El universo cinematográfico de DC Comics Eso sí, Campia afirma que no se cree este rumor Y que solo lo compartió porque cree que es un tema de conversación interesante Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy Si te gustó, déjame saber con un buen hermoso like Si no estás suscrito, gracias y yo mucho Sígueme en mis redes sociales Y sin más que decir, me despido Chao, chao